Buenas tardes, gracias Merari Borjas por la información. Por otro lado, con el uso de tres medicamentos científicos, buscan que se elimine el COVID-19 y Honduras sería el primer país en América en comenzar con este medicamento denominado Solidaridad Plus. El estudio Solidaridad, mire, hemos tenido un muy positivo opinión mundial por parte de la OMS. En el primer estudio, Honduras fue uno de los países de los 30 que más apoyó al estudio Solidaridad. La publicación hecha en el New England Journal of Medicine ha sido citada más de mil veces, que en el tema de investigación es bastante. Es como que mil periodistas reportaran sobre una noticia. Eso es bastante. En el sentido del segundo estudio, Honduras...